Hola que tal, cordial saludo, estamos por acá nuevamente compartiendo con todos ustedes un nuevo vídeo para nuestro canal y en esta ocasión continuamos en Metin2.es. Bueno como pueden ver el decorado ya saben hay eventos, evento en este caso evento de pascua y como siempre como lo hice en un vídeo anterior reitero disfruten y aprovechen mucho al máximo lo que son en especial los eventos de huevos mágicos. No se diga más, yo continúo desarrollando una serie de vídeos relacionados con la misión cartas de monstruos. Aprovecho de forma especial para agradecer a todo aquel que me pueda ayudar con la ubicación, la zona de ubicación donde sale el rey llama. Como ya saben he estado empezando a adelantar las misiones nivel 7, nivel 8, nivel 9 y vamos a ver hacia arriba hasta donde nos dé, porque ¿qué es lo que pasa? Las misiones de nivel 1 a nivel 6 la más difícil para localizar es el jefe orco. Igual he desarrollado, le he perdido tiempo, horas, pero he desarrollado bien hasta ese nivel. Pero ¿qué pasa con el rey llama? Que a veces algunas zonas donde salen no las conozco muy bien, entonces me siento perdiendo el tiempo literalmente. ¿Qué otra cosita? A ver, a ver, a ver, a ver, que se me escape. Aquí, de nivel 7, nivel 8 y nivel 9, ¿cuál es la más difícil? En realidad no es el rey llama. A pesar de que no lo puedo localizar y lo he intentado varias veces y no lo he localizado, la más difícil que considero es la varonesa, la araña varonesa, la de, valga la redundancia, de arañas 2, porque hay que hacer dos cosas. Lo uno, gastarle el tique, eso no es problema. Pero lo más difícil a veces se convierte en la fabricación de la llave. Como todos saben, no recuerdo muy bien el nombre de la llave, creo que es aránida, algo así, para ir a matar arriba a la araña varonesa, o sea, esa que tenemos en este recuadro acá de la esquina inferior, en sus pantallas, ¿sí? No se diga más, igual yo he seguido adelante con estas misiones, no renuncio, no soy de las personas que se rinde tan fácil cuando me enfoco en un tema en particular. Como pueden ver, tenemos una ya en cuarta estrella o cuatro estrellas, que es el lian, poco a poco hemos ido avanzando, y el yonghi, este oso, está en tres estrellas, y efectivamente, como pueden ver, está en 110 cartas, lo que vamos a hacer es redondearlo a las 120 cartas, en realidad tengo 13 acá, entonces subiría a las 123, ¿sí? Destapamos una, como siempre, entramos a la city, que sea un ambiente diferente, al menos, bueno, como es eventos, bueno, ahí va a quedar, haciéndome corazoncito, no sé cómo, no sé ni quién es este PJ, bueno, Burbano, vamos a continuar acá, entonces, vamos a destapar estas cartas, en un momento le respondemos a Burbano, y tenemos ahí, en ese caso van 55, vamos a ver si, perdón, 115, por un momento se me olvidaba que vamos, es para la cuarta estrella con esta, con esta carta, ¿sí? Porque a veces no siento, no suena como tan motivado, hombre, porque como les he explicado, ahí parpadea, y ya, le damos, mejorar, aquí, eso es, cuarta estrella, ¿por qué no me emociona tanto? Porque como ya he explicado en algunos videos anteriores, el valor de ataque, vamos a aprovechar, destapamos estas otras restantes, porque necesito esos espacios libres en el inventario, porque vamos a seguir buscando cartas, señores, no nos vamos a rendir tan fácilmente, ¿sí? Entonces ya saben, si comparten este tipo de contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, dale like, manito arriba, y para mí es muy importante que dejen sus comentarios, sus aportes, para irnos centrando más en qué temáticas podemos ir tratando, a ver, hola Mario, a propósito, el canal, mi canal se llama Mares, porque mi nombre es Mario y mi apellido Restrepo, ese es mi nombre para quienes no sabían, ¿sí? Uso mucho este nombre, en especial Júpiter, porque desde hace muchos años me apasiona mucho el tema que tiene que ver con la parte espacial y el nombre, el nombre de ese planeta me gusta mucho. Sí, respondemos el saludo, él no sabe que estamos grabando en este momento, pero bueno. Bueno, yo voy redondeando por acá este video, ya se agradezco a todos aquellos que tengan un espaciecito, a toda la persona que me pueda ayudar para la localización del Rey Llama, me refiero es que puedan llevarme a la zona, que conozcan dónde sale y que en un momento dado que esté en el juego y me puedan acompañar, se los agradezco en el alma. Bueno, yo me voy retirando, ya saben, dale like, manito arriba, y suscríbete a nuestro canal para seguir compartiendo este tipo de contenido, como pueden ver, últimamente no he subido mucho contenido, he estado desarrollando, aprovecho la ocasión, bueno, explorando otro tipo de juegos, como he explicado en algunas ocasiones y como están en la descripción del canal, subimos contenido de varios videojuegos que a mí personalmente me apasionan y me gustan, y por este motivo, igual los comparto con todos ustedes. ¿Sí? ¿Quiere ir de huevos de Pascua? A ver, en estos momentos... La verdad no puedo. Bueno, dar las gracias es lo que siempre acostumbro. Ahora sí, no se diga más, voy redondeando, que tengan un resto de Pascua muy feliz, aprovechen los huevos mágicos, siempre he dicho, y todo lo que puedan disfrutar y sacar provecho de estos eventos. Bueno, ya saben, dale like, manito arriba, y me voy retirando. Hasta pronto. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias.